Ahí le va su corrido, compadre Molivar, para que vea que a los vivos también les hago corrido. Un cordial saludo, con todo el respeto que se merece, para mi amigo Joaquín Higuera Cázares, del Rancho de la Puerta de los Rochas, Mocorito, Sinaloa. Aquí con ustedes el corrido de Adeler Molivar, del Rancho de Limón, Mocorito, Sinaloa, con Manuel Bobadilla, el meño de Sinaloa, amigos. En el Rancho de Limón, municipio Mocorito, Sinaloa del Hermolivar, en el acta que descrito, sin quitarle y sin ponerle, se le ha rifado bonito. Mocorito, se levanta muy temprano, recorre la ranchería, vendiendo verdura y fruta, un billete hace energía, vende papaya y melón, y a veces también sandía. También tiene unos terrenos, y le hacía la agricultura, cuando las aguas son buenas, cosecha de maravilla, buen maíz y aconjolí, carbanzón y otras semillas. Un cordial saludo, con todo el respeto que se merece, para mi compa, Carlos Leiva, del Rancho de Bequillos, Mocorito, Sinaloa. Y otro cordial saludo, con todo el respeto que se merece, para mi amigo, Jorge Angulo López, del Rancho del Zapote, Lomuea, Mocorito, Sinaloa, amigos. Por favor... Mocorito, sinaloa. El niño le decía el levo, fue sus padres de cariño, lo mismo montó un caballón, hicio se ofreciaba un burro, Y el rancho de Limón, para Lemo es un orgullo Es mediano de estatura, y a varios ha sorprendido Tiene dos, tres camionetas, y también muchos amigos Sigue llenando el costal, honradamente el amigo Ya me voy a despedir, con esta historia presente En el rancho de Limón, los olivas suenan fuerte Por Ricardo y por Gabriel, de Guano ya están ausentes Música